¿Qué es lo mejor de la cuarentena por el COVID-19? ¿Y lo peor? ¿Qué es lo primero que harán cuando termine este aislamiento? ¿Cuánto afecta el encierro? Estos días nos invitan a pensar y reflexionar intentando saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Preguntas profundas, pero también aquellas más básicas, como no saber qué va a pasar mañana, donde la única certeza es la incertidumbre. Las cosas más simples son las que más se extrañan. La reunión con amigos, la familia, la caminata por el barrio o el simple apretón de mano. Palabras como barbijo, cuarentena, quedate en casa, coronavirus, aislamiento, contagio, son repetidas una y otra vez por todos los medios de comunicación. Pero no nos afecta a todos por igual. Hay quienes por distintas razones, esta pandemia los encontró muy lejos de casa. Algunos que desde hace muchos años ya están radicados en otros países. Otros que desde hace un tiempo eligieron hacerlo. Pero también están los que ni bien pisaron suelo extranjero, se enteraron del confinamiento y comprendieron que deberían vivir esta inédita experiencia a la distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buen día. Hola, cordobeses por el mundo. Hola a todos los que estamos por el mundo y hola al mundo en general. Tengo 50 años. Me llamo Daniel Porcel. Nací en la provincia de Córdoba, más específicamente en Arroyito, una de los alfajores y las buenas golosinas que se extrañan y mucho. Bueno, viví 25 años en Córdoba capital, trabajando, estudiando y haciendo un poco todos, todo allí en la cuna natal. Y a partir de ahí, por circunstancias de la vida, no fui del país, estoy viviendo en Cataluña. Estoy en, más específicamente, en un pueblo llamado Palamós, a 25, a 75 kilómetros de Francia y 75 kilómetros de Barcelona. Pueblo enclavado en la Costa Brava, mar y montaña, pueblo netamente pesquero, turístico. Y sí, la gente que residimos ahí hace mucho tiempo. Muy tranquilo, muy feliz. Me dedico a la industria química y a más a más mi afición y mi hobby y mi segunda, mi segunda o mi primera motivación. Me dedico también a la, como veréis, a las carreras por montaña, carreras corriendo por montaña. Es el ultra trail de la Federación Española de Corredores. Hola, mi nombre es Verónica Insaurralde, soy de Córdoba capital y hace 8 años que estoy viviendo en Viña del Mar. Me vine de vacaciones con unas amigas, me enamoré del mar de la ciudad y tomé la decisión de venirme. Trabajo para gestión inmobiliaria, vendo proyectos nuevos en toda la quinta región, Valparaíso, Viña, Reñaca. Vivo en una burbuja, como dicen aquí, porque Reñaca es un mundo completamente diferente a los demás. Y nos hemos mantenido, por suerte, muy tranquilos con todo el tema del virus. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, me presento, mi nombre es Nahuel, tengo 24 años, soy de Córdoba capital, por si no se nota en mi acento. Vivo actualmente en España, en Valencia, hace ya más o menos un año. Valencia es una ciudad con mar, una ciudad costera, para los que no conocen. La verdad que es una ciudad muy, muy, muy linda para vivir. Es bastante tranquila, bien comunicada y sobre todo por el motivo por el que me vine, tiene mar. Así que es una ciudad muy completa y que se puede disfrutar un montón. Bueno, acá estoy para comentarles más o menos un resumen de cómo se vivió el coronavirus acá en Valencia. Me llamo María Eugenina Chahorralde, estoy en Aguascalientes, México. Hola, cordobeses por el mundo. Hola, mi nombre es Mariana Batilana, tengo 27 años. Quiero mandarle un saludo a Dani por darme la oportunidad de aparecer en el canal. Actualmente estoy viviendo en Sydney y en Australia. Y les voy a contar un poquito cómo se vive acá y cómo se vivió la situación del coronavirus. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Lamerice, soy argentino, nacido en Jujuy, salteño de corazón. Y vivo aquí en Estocolmo, en Suecia, hace 10 años ya. Soy músico, un poco de acrobacia y también hago la parte técnica de los shows. Aunque últimamente soy padre full time. La pandemia, definir el momento, el futuro de la pandemia. Lo vivido, bueno, algo inusual, algo inesperado. Algo que vino de repente, o sea, que llegó a nuestra vida y de un momento a otro hubo confinamiento, hubo encerramiento. Lo nunca ha vivido. ¿Quién de nosotros vivió encerrado tres meses? ¿Quién de nosotros solo estuvo viviendo en casa? Y bueno, eso dio para muchas cosas, muchas vivencias, muchos pensamientos, muchas valoraciones que a medida que va a pasar el tiempo nos vamos a ir tomando como un aprendizaje. Con respecto a lo del virus, nosotros en Chile, en Viña y en Valparaíso, veníamos ya de pasar una situación desde octubre con el estallido social. Bueno, tuvimos muchas marchas, creo que lo han visto por todas partes del mundo que hemos tenido marchas. Tuvimos paralizado casi el país octubre, noviembre. Retomamos en diciembre y de repente en marzo nos vimos afectados por lo de la pandemia. Por ende, se trató de tratar de evitar la cuarentena hasta que llegó un punto que no pudimos más. Y nos tocó irnos a la casita a tratar de estar tranquilos, evitar estar en contacto con la gente. Y acá en Valencia particularmente, donde estoy yo, hay una fiesta que se llama Las Fallas. Las Fallas, que es una fiesta que dura todo el mes de marzo, que es muy importante para la ciudad de Valencia. Que lleva mucha preparación y trae mucho turismo, mucho turismo de Europa y del mundo. Pero sobre todo de Europa, de turismo italiano, alemán, británico. Así que es un mes bastante movido y bastante complejo y difícil para el rubro de la hostelería. Yo trabajo de camarero. A mí, en confinamiento, la pandemia me agarró trabajando. Yo estoy trabajando en la misma empresa desde noviembre. Con respecto a la pandemia, el primer shock fue como medio raro porque el sentir que las fronteras están cerradas y no poder viajar en caso de alguna urgencia para los familiares, eso sí es medio, que es lo que es donde más te hace el shock. Y es lo que más preocupa en realidad, no poder viajar si necesitas. El que te limite en eso, no ser libre de uno mismo. El tema del coronavirus nos pegó bastante fuerte porque somos artistas y nos cancelaron todos los shows. Mi novia también es artista y le cancelaron todos los shows. A pesar de que el gobierno no tomó medidas drásticas de hacer una cuarentena fuerte, aquí se recomendó a la gente, no vayas a esto, cuídate vos solo, digamos. Pero no está dando resultados. A comparación de los países nórdicos, los vecinos como Noruega, Finlandia, Dinamarca, la cantidad de muertos aquí es muchísima. La cantidad de infectados es muchísima. Así que estamos a la buena de Dios, digamos. Bueno, como ya me presenté, estoy acá en Sydney. Llegué el 10 de marzo de este año. Junto 10 días antes que se cerraran todos los aeropuertos, vine con el propósito de estudiar inglés y trabajar a medio tiempo. Cuando llegué había un poco de restricciones. Si bien no eran muy graves, había cosas que ya no se podían hacer, pero nunca se llegó a una cuarentena obligatoria total como fue en el caso de Argentina. A nosotros personalmente, tanto a mi familia como a mí y mi mujer, nos sorprendió muchísimo. Tuvimos que readaptarnos. Nuestros hijos de ir al colegio casi todo el día se quedaron en casa. Volvieron a... Nosotros como trabajadores tuvimos que seguir porque nosotros tenemos una actividad primaria y a partir de ahí reinventarnos totalmente. Totalmente. Hubo momentos malos, hubo momentos buenos, pero en definitiva todo sacó la parte esa fuerte que tiene el ser humano y de la que hablo en el principio. Personalmente me afecta mucho porque soy una persona que me gusta mucho ir al mar, caminar, salir a tomar mi cafecito en la playa, salir con amigos. Entonces de repente verme como cohibida o con muchas restricciones para ir al supermercado, para ir de compra, para salir, para pasear por la playa, que lo hacía todos los días. De repente verme así como con prohibiciones me cuesta un poquito, pero nada grave, me encanta estar en casa, soy cordobesa, así que amamos estar en casa, cocinar, hablar con la familia y estar rodeada de la gente que queremos. Así que, bueno, por suerte me agarró trabajando, acá las cosas funcionan un poco distinto a Argentina. Digo por suerte trabajando porque cuando se decretó todo esto del confinamiento, que se cerraron todos los locales, que hubo un confinamiento general en toda la ciudad, las empresas que no podían bancar a sus empleados tuvieron la posibilidad y el apoyo del gobierno de meterlos en un fondo de desempleo que existe ya de antes, que individualmente cada uno aporta pero tiene ciertos requisitos, esos requisitos decidieron omitirlos por la pandemia y de forma excepcional crearon una especie de nuevo fondo de desempleo, entonces las empresas que no tenían la posibilidad de bancar a sus empleados los ponían en este fondo de desempleo, que cobraban el 70% de sus salarios, que la verdad que no estaba nada mal, así que, bueno, básicamente por suerte estuve con trabajo y bueno, acá el confinamiento se decretó, creo que entre el 11 y el 13 de marzo, cuando ya la fiesta esta de las fallas había iniciado como les dije, dura todo el mes, entonces, nada, el 11-13 la concretaron definitivamente el confinamiento y la gente esa empezó a entrar en paranoia un poco, como ahora en BIT, bueno, como en todo el mundo supongo y vaciaron los supermercados, vaciaron las farmacias, salconegel, barbijos, todos productos congelados, papel higiénico que no sé por qué pero todo el mundo se llevaba también y bueno, desde ese momento, encerrado. Y además, la crisis que uno siente de decir, mucha gente la está pasando mal económicamente y también psicológicamente, porque no es bueno para todos y uno lo dice a nivel general, a nivel mundial más bien por ahí uno lo puede pilotar en muchas cosas, muchas familias como la mía Recesadio no tiene problemas, pero he visto casos de gente que no tenía para qué comer y el gobierno es muy difícil a veces que te dé una ayuda todos los meses te pueden haber dado una ayuda al principio, pero después ya no entonces como que hubo casos, conozco un caso particularmente que nos había comentado que no tenía trabajo, no tenía dinero y no tenía qué comer eso sí es como medio feo Hoy por hoy la situación, si bien sigue siendo incertidumbre como en todo el mundo se está mucho más tranquilo hubo un rebrote, creo que de 150 casos en los últimos días en la ciudad de Melbourne que está aproximadamente a 900 kilómetros de acá lo cual se le aplicó de nuevo restricciones en ese lugar para que no se expanda el virus nuevamente y todas las otras ciudades y otros estados que ya están activos no paren y no sean afectados por este rebrote que circula nuevamente a nivel mundial en nuestro próximo capítulo nuestros amigos nos contarán cómo manejaron la situación las autoridades de cada país pero también nos contarán sus expectativas para el futuro y mucho más de ellos en el segundo capítulo de A la distancia no te lo pierdas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.